Compañeros en estudio de HCH Televisión Digital, nos encontramos en el municipio de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, donde se ha dado un impase con algunos empresarios que se dedican a la extracción de materiales petreos en los ríos y la municipalidad de este sector. Pero nos encontramos con don Roque Rivera, quien es el fiscal de la Asociación de Areneros de Jutiapa. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es el impase que se tiene? Sí, muy buenos días a todos los habitantes de Jutiapa, a HCH, un canal muy visto aquí en la zona. Gracias por estar con nosotros acá. Bueno, miren, nosotros hemos estado trabajando aproximadamente 15 años de estar extrayendo material de los ríos. Entendemos que el cambio climático ha venido a dañar, pero nosotros estamos tratando de organizarlos en una pequeña empresa para poder trabajar totalmente diferente. Esperamos que hoy, este día, que se va a llevar el cabildo abierto, esperamos que sea un éxito esto y que nos puedan dejar trabajar a nosotros en el municipio. Somos una empresa que nosotros damos empleo como unas 100 personas y no digamos todas aquellas personas que están paradas ahorita, los bloqueros, los ferreteros, los albañiles, los ayudantes, cualquier cantidad de gente que está desempleada ahorita en el municipio. También otro de los empresarios de este rubro en el municipio de Jutiapa, Rosario Yosari Melgarre, nos da a conocer su posición con relación a esta problemática. Que se nos unan para fortalecer este rubro, para que este rubro, porque ahorita, por decir, en esta situación se está traiendo material de ceiba, los de ceiba están ingresando material acá a Jutiapa, se están llevando el dinero para la ceiba. ¿A cómo traen el viaje? 2.500 y 3.000 lempiras. Creo que no es lógico. Encarece donde nosotros, los barrios, los lastreros de aquí de Jutiapa se dan 700 lempiras. Creo que es una diferencia enorme. Creo que el municipio no está con la capacidad de llegar a pagar 3.000 lempiras por viaje. Si tiene una construcción a iniciar, no la va a poder hacer con esa cantidad del precio. Don Oscar Rayal, alcalde del municipio de Jutiapa, ¿cuál es la problemática y las determinaciones que ha tomado la alcaldía con esta problemática, señor alcalde? No, bueno, gracias a los medios de comunicación, me aporto a hacerse presente. El día de hoy tenemos un cabildo abierto para informarle al pueblo de lo que va a ser la problemática que usted dice. Problemática porque cambió el reglamento en agosto, pero ahorita prácticamente nosotros el cabildo abierto es para socializar y explicarle al pueblo cómo va a ser la práctica de ahora en adelante para poder extraer el material de los ríos. Y el primer punto que vamos a tocar va a ser la ratificación del municipio libre de minería metálica. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado, muy buenas.